¿Qué hacen? ¡Ahí voy! ¡Puras galletas! ¿Quién? ¿Cuál abuela? ¿Y por qué te acordaste de ella si no la vemos desde diciembre y es agosto? ¿Cuándo se fueron de paseo? Bueno, sí, en mayo la vieron, en abril. No, no la vimos en mayo. En abril. Aquí dice María. Bueno, digan adiós, chamacos. ¡Adiós, chamacos!